Yo no entiendo que tú ya no quieras estar conmigo Si tú sabes que te quiero que me muero por estar contigo Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si mi piel te está llamando a gritos Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si contigo yo me siento vivo Ahora dime quién es él, dime quién te robó Quién ahora en mi lugar te hace ver el sol Si él te hace sonreír, yo no supe hacerlo así Aún sabiendo que era un no Quise creer en ti Mientras que otro llenaba tu corazón Pero tú te vas y dices adiós Y que sepas que mi vida sin ti no tiene sentido Y tu recuerdo para siempre irá conmigo Tatuado a fuego en mi piel, ay en mi piel Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si mi piel te está llamando a gritos Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si contigo yo me siento vivo Cuántas veces te busqué cuando estaba sola Y tú siempre me pedías que curara tu boca Cuántas veces dibujé debajo de tu ropa Con la yema de mis dedos bailando nuestra historia Mientras que otro llenaba tu corazón Pero tú te vas y dices adiós Y que sepas que mi vida sin ti no tiene sentido Y tu recuerdo para siempre irá conmigo Tatuado a fuego en mi piel, ay en mi piel Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si mi piel te está llamando a gritos Porque tú te vas y me dejas solo aquí solito Porque tú te vas si contigo yo me siento vivo Me dejas solito, me dejas mujer Me dejas solito, tú te vas con él Me dejas solito, buscando el camino Me dejas solito, sin saber qué hacer Me dejas solito, me dejas mujer Me dejas solito, tú te vas con él Me dejas solito, buscando el camino Me dejas solito, sin saber qué hacer Porque tú te vas Porque tú te vas Donnie Lozano Porque tú te vas Porque tú te vas Porque tú te vas Gracias.